¿Qué es la realidad educativa? Es la realidad educativa y el ejecutivo que nos dijeron que el tema estaba políticamente tan trabado en Chile que lo que necesitaban ellos era que nosotros siguiéramos para revolver y despeinar un poco el panorama político en torno a la educación. Ese fue el origen que nos hizo tomar este rumbo, tanto a los estudiantes que colaboraron conmigo en la Fundación del Movimiento como ahora ya a los 89.000 adherentes que tenemos. ¿Qué es la realidad educativa? El resto es poesía y música y para eso tener independencia financiera y política y que nadie te vea como afiliado a un particular movimiento partido político es una cuestión esencial. Lo segundo que yo creo que es muy muy importante es que hay que ser extremadamente serio y riguroso en los datos. No solamente trabajar con slogans y consignas como que la educación es importante o que los profesores son importantes, sino que dar datos, dar cifras e ir adquiriendo credibilidad en la medida en que tú vas demostrando seriedad en tu capacidad de análisis de la realidad y en la divulgación de esos datos. Eso es lo que al final te permite generar una capacidad importante de incidencia. Mira, es que yo más que hacerle una recomendación a los líderes regionales, se la hago a la organización en su conjunto. Es que uno tiene que tener un cuidadoso balance entre recursos financieros, staff permanente y voluntarios. Porque al final el trabajo voluntariado en nuestra experiencia dura lo que dura la pasión de un voluntario que puede ser un día, seis meses o dos años, pero uno tiene que tener una persistencia mayor en el trabajo técnico de la organización. Entonces hay una tríada aquí entre conseguir recursos, tener staff, construir marca institucional y tener también, muy importantemente, voluntarios. Pero es el balance entre todas estas partes de la ecuación.